Nosotros ya hace años que venimos trabajando con la gente del INTA en este tipo de ensayo de maíz y realmente a nosotros nos llena de orgullo poder llegar a través del INTA y también de los criaderos que colaboran en la realización de este evento, poder llegar con toda la información a los productores de los resultados que se van a ir obteniendo a lo largo desde que se ha sembrado el cultivo hasta la cosecha. En todos los ciclos y todos los procesos de fertilización, aplicación de fungicidas, herbicidas y cómo vino cada variedad, cada cultivo de maíz respondiendo a dicho proceso. En este acercamiento el productor por parte de la cooperativa también busca esto, afianzar las nuevas técnicas, compartir en este caso este ensayo y además seguir asesorándolos más allá de la comercialización. Lógico, nosotros somos una cooperativa agropecuaria y como tal nos debemos a nuestros asociados y parte de los servicios que brinda una cooperativa es este, ¿no es cierto? De llegar a los asociados con la mayor información posible, renovada, actualizada y esto es un ejemplo de lo que intentamos hacer cada año a nivel de maíz, también en algunos momentos lo hemos hecho a nivel de soja o algún otro tipo de cultivo. Copaz sigue extendiendo su oferta de servicio, ¿hay nuevos sistemas y nuevas novedades? Sí, nosotros hace 22 años que vinimos aquí a la región del norte de Córdoba a trabajar y ahora estamos emprendiendo un nuevo servicio a nivel de ganadería, junto con la Asociación de Cooperativas Argentina que es nuestra entidad madre la cual nos nuclea 148 cooperativas en el país y una de las intenciones que tenemos es de avanzar con este sistema de valor ganadero en el sentido que en el norte de Córdoba se hace mucha ganadería y que ACA tiene muchos productos destinados a la ganadería, desde maíces para silaje, silobolsa para guardar ese maíz en el caso de silaje de picado, tiene productos veterinarios, tiene mezclas vitamínicas y núcleos vitamínicos para producir alimentos para el ganado, el sistema de alimentación de terneros en guachera a través de router, de un producto innovador que tiene ACA que se llama router y creemos que bueno, alfalfas, forrajeras, un montón de insumos que son necesarios para la producción ganadera que la Asociación de Cooperativas lo dispone y a través nuestro queremos llegar a nuestro asociado y ofrecérselo, aparte de asesorarlos también con personas que están en el sistema ganadero.